En el prendedor De quererte más Nadie te podrá Arrancar jamás De mi prendedor Porque con amor Te clavo mi fe En mi corazón Será un error de tu parte Si quiera pensar Que tú te me irás O es que no te has dado cuenta Que cada minuto Te me adentras Más En el prendedor De mi corazón Te clavaste Tú Y esa es La razón De vivir por ti De quererte más Será un error de tu parte Si quiera pensar Que tú te me irás Que tú te me irás O es que no te has dado cuenta Que cada minuto Que cada minuto Te me adentras Más En el prendedor De mi corazón Te clavaste tú Y esa es Y esa es la razón De vivir por ti De quererte más De vivir por ti De quererte más De vivir por ti De vivir por ti De vivir por ti De vivir por ti Bueno Te estoy De vivir por ti THz Disich